muy chiquitas y tiene plantas verdes muy altas entonces tenemos que hacer un muestreo de suelos pero un muestro bien hecho un muestreo aleatorio en qué consiste en que primero tenemos que conocer qué es la población qué es la muestra y qué es una unidad de muestreo para aclarar todo eso porque a todos le llamamos muestra y no es cierto pues tenemos entonces el universo y del universo salen las poblaciones entonces imagínense nada más las poblaciones de seres humanos entonces tenemos poblaciones de chinos poblaciones de negros poblaciones de no sé de mexicanos poblaciones de pues bien distinguidas no vamos a tener entonces de africanos con color muy oscuro de pelo crespo o sea bien chinos y luego va a tener los chinos otros cuates que son de color amarillo y y otra población de japonés que tiene los ojos casi cerrados no entonces por eso está dividido el universo en poblaciones pero de esas poblaciones entonces también podemos sacar una parte de la población que se va a llamar muestra bueno y de la muestra vamos a sacar la unidad de muestreo entonces qué quiere decir que las muestras están formadas por unidad de muestreo las poblaciones están formadas por muestras y el universo está formado por poblaciones ok le entendieron bien o no bueno no toma nota y bueno después no lo encuentran así tan tal y como yo lo estoy diciendo de digerido ya desimplicado va a ser difícil pero si valdría la pena anotarlo entonces ahora para hacer un muestreo completamente aleatorio tenemos que seguir una metodología de la america society of acronomy es una sociedad americana de economía de eeuu que es la que rige más o menos en todo el mundo de cómo hacer un muestreo todos los vamos a una esquina del terreno hoy tal no lo vamos a hacer porque nada más vamos a hacer así tomar una unidad de muestreo ni siquiera ni siquiera una muestra sino una unidad de muestreo y la van a sacar así sin sin ninguna metodología lo que estamos diciendo que van a medir 10 metros de surco y cuentan las plantas pero lo correcto se sería hacer un muestreo aleatorio tomando entonces unidades de muestreo para luego calcular cuál es el tamaño de la muestra que se debe tomar también al azar y ese es otro de los de las cosas que deben de hacerse bien porque si tú cuentan las plantas de la orilla y vas y das tu informe pues estás mal lo mismo es que te vas al centro y cortas las plantas del centro donde está bien crecido estás engañando al banco no tú lo estás engañando no le estás dando un informe correcto no porque no tomas un muestreo pero el otro muestreo entonces está establecido como una herramienta aceptada en todo el mundo porque está diferida en todos los manuales para hacerlo entonces no está fácil entenderlo porque simplemente la traducción de muestreo que se llama soil sampling no es así muy muy fácil de entender y lo hacen con pasos no lo hacen con cadenas entonces también es la otra cosa no que cada ciertos pasos tú no vas a entre andar entre un cultivo midiendo con una cita no lo tienes que hacer por pasos a fuerza no lo primero que se hace a ver si me voy a entender así muy simplemente nos vamos a parar en una esquina del terreno y de ese terreno vamos a localizar las coordenadas por lo menos cuáles son las cuatro más importantes para dónde queda el norte el oriente poniente el sur ya que sabemos eso entonces empezamos a a caminar pasos entonces establecemos pues en el eje de las x y en el eje de las 10 las distancias con pasos de acuerdo entonces aquí decimos cada 10 pas pongo una piedra o qué sé yo no voy poniendo y cada entonces hay 10 metros dentro de ese espacio bueno está hasta aquí más o menos claro no eso no es complicado ni mucho menos entonces ahora tenemos una calculadora o tenemos una tabla de números aleatorios lo que quieran usar las calculadoras entonces trae una parte que se llama este una tecla que trae los números aleatorios cada vez que le dan un teclazo sale un número aleatorio y vamos a usar nada más la última el último dígito la última el último número si es de cuatro nomás tomamos el último siempre entonces vienen de cuatro para si queremos hacer mil este tomar mil unidades nos alcanza con eso estando en cuatro estando en dos en dos nos alcanza hasta noventa y nueve no nos alcanza a cien entonces tomamos de cuatro dígitos y tomamos el último entonces le damos un teclazo y sacamos el primer dígito que puede ser del uno al diez no va a ser uno dos tres cuatro cinco seis y luego se va a repetir otra vez y otra vez y otra vez no si vamos a tomar varias entonces tomamos dos dígitos para saber numerar pues hasta hasta 99 una vez que ya tenemos los los ejes bien claros entonces sacamos los números del eje de las x ya me estoy refiriendo al eje x y al eje y que bueno es que saben hacer localizar un punto en una coordenada cartesiana los ponen x y aquí es el primer punto ese punto que encontramos se llama punto aproximado de muestreo es el primer punto el siguiente punto parte de ese origen de donde nosotros hicimos sacamos el punto ahora es el origen y caminamos entonces nos va a salir un punto en el que queremos caminar hacia el norte o hacia el oriente no y luego hacia el norte por eso localizamos nos vamos hacia el oriente y con la calculadora volvemos a sacar dígitos sacamos el punto de las x y luego vamos a sacar el punto de las y de acuerdo y trazamos entonces otro valor de x y ese valor de x y es el punto de muestreo final en el que decimos de aquí vamos a tomar una unidad de muestreo ok si queremos tomar diez entonces repetimos el proceso diez veces y sacamos diez muestras completamente al azar y ahora sí ese día aplicarlo aquí entonces vamos a dividir el terreno y vamos entonces a hacer un muestreo completamente aleatorio y vamos a saber vamos a conocer en qué sitio debemos de tomar las unidades de muestreo para poder sacar una verdadera muestra que no esté que no esté afectada por decisión de la persona o que tenga sesgo que esté equivocada no sesgo sesgo que es que apreciación personal no yo pienso que aquí debes de tomarla y resulta que no él me dice no acá y otro dice no acá es para que no ocurra eso entonces tomamos esas decisiones de sacar las muestras completamente al azar sin sesgo o con poco sesgo entonces entendemos eso muy bien entonces la práctica consiste en eso en hacer rápidamente ahorita nada más el conteo de los de diez entonces van a meter cinco rápido sin cortar las plantas hay que cuidarlas y meterse no uno se van hacia el norte o otros hacia el sur y yo también poniendo saca cuatro puntos nada más y los contamos y nos llevamos los datos para sacar el el después para sacar para sacar las unidades de muestreo y sacar el rendimiento pero ya sabe que atrás de eso hay un red hay un muestreo aleatorio que debe de hacerse no tomar las muestras en el amarillo en el o en el que está muy verde sino hay que hacer el muestreo aleatorio y ahorita no más lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho los mexicanos al aire los que traigan pues una cinta un mesómetro entonces van a pasar acá y con mucho cuidado van a medir 10 metros y cuentan las plantas que hay en 10 metros son cuatro entonces lecturas son pocas pero con eso podemos de nuevo el 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 ¡Gracias!